¡Hola chicas y chicos! Estoy aquí para contarles un día muy particular, que es el 1 de agosto, pero seamos sensibles, seamos razonables también al mismo tiempo. Esta alineación, aunque sea el 1 de agosto, se va a sentir una semana antes y una semana después. ¿Por qué? Porque Marte está envuelto. Y cuando Marte, planeta que rige a los chicos, está envuelto, se siente con más tiempo. Así que agarren lápiz y papel y anoten. 1 de agosto, Venus está en cáncer. Venus está en cáncer conversando con Saturno, y esto en español significa que las mujeres estamos aprendiendo a alimentarnos emocionalmente y nos sentimos decididas, listas para un compromiso. Porque Saturno en Escorpio, yo les conté, está tratando de que todos perdamos el miedo del compromiso. Entonces Venus en cáncer habla con Saturno y le dice, estoy lista, estoy lista para que me pongan el anillo, estoy lista para casarme. Por otra parte, Venus no se puede casar sola, nosotros tampoco podemos casarnos solas, bueno, con nuestro propósito, cierto. Pero Venus necesita Marte, así como nosotros necesitamos esa contraparte que nos dé balance. ¿En qué anda Marte el 1 de agosto, justo cuando Venus está lista para comprometerse, para casarse? Marte está en Escorpio, y ojo, Marte en Escorpio se quiere comprometer, pero hay un detalle. El 1 de agosto, Marte en Escorpio va a estar en cuadratura a Júpiter en Leo. ¿Qué significa esto? Que Marte en Escorpio dice, yo también me quiero comprometer con ella, con Venus en cáncer, pero yo no quiero que ella me esté poniendo la mano, no quiero que me esté presionando, no quiero que me pregunte por el anillo. Porque Marte, al estar en tensión con Júpiter en Leo, dice, yo no quiero show, yo no quiero un compromiso que sea para Facebook, yo no quiero algo que sea para los demás, yo quiero algo que sea para mí, para nosotros. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este video, chicas y chicos? Bueno, chicas, que si ustedes quieren un compromiso, olvídense de las expectativas, olvídense de la persona que se lo van a contar o cuando van a cambiar el estatus en Facebook. Esto es por y para ustedes. Si quieren una relación auténtica y real, olvídense de todo eso y concéntrense en darle atención a su pareja. Chicos, si ustedes quieren comprometerse y están seguros, el hombre está donde está su deseo, hablen claro y díganle, yo te quiero y yo quiero esto, 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 vamos a casarnos, pero eso sí. Nada del bonche ni el matrimonio de 500 personas, seamos claros, directos y ahí mismo, en el grano, logremos esta consensualidad de intención para lograr relaciones estables y a largo plazo. Pero eso sí, en toda esta generación, donde todos estamos pensando en la próxima foto de Instagram, en cómo vamos a mostrar este ángulo o el otro, vamos a tomarnos esto solamente para nosotras, un secreto de amor para esta relación o esta asociación que está dándose de una manera espectacular. Y si está soltero o soltera, la semana antes y después del primero de agosto es excelente para encontrar pareja, pero, se los repito, cuando uno vende un producto que no es, atrae personas que quieren comprar ese producto que no es y vas a terminar haciendo un show por mucho tiempo. Por ejemplo, yo quiero un hombre para casarme y empiezo a salir con un chico y le digo, no, yo solamente quiero estar con alguien por un tiempito. Él va a creer que de verdad solo quiere un tiempito y después yo me voy a quejar porque él no me está tomando para toda la vida. No vendamos un producto que no es. Tenemos que ser honestas y auténticas con nosotros y así expresar exactamente lo que queremos. Y así el hombre, que es Marta en escorpio, va directo al grano, directo a esa compenetración que ustedes quieren. Así que ya saben, primero de agosto. Gracias. 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 Gracias.